Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hoy, como siempre, hay noticias muy importantes en la agenda mundial. En primer lugar, los conflictos entre Rusia y Ucrania se han intensificado en las últimas semanas, especialmente en Kherson y sus alrededores. Las últimas noticias de la región también revelan la última situación de los rusos. En este sentido, se informa que la mayoría de los comandantes militares rusos huyeron de la ciudad de Kherson. Yuri Sobolevsky, vicepresidente del Consejo Provincial de Kherson, hizo una declaración sobre el tema durante la transmisión nacional conjunta de noticias 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedo confirmar esto. A partir de hoy, los rusos están huyendo del área y no hay una sola ruta de suministro que pueda satisfacer específicamente la necesidad de reunir a sus tropas estacionadas cerca. Así que no pueden quedarse aquí por más tiempo, dijo Sobolevsky. Sobolevsky confirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan todas las carreteras principales de la región. Esta puede ser la razón por la que el comandante militar se retiró de Kherson. La mayoría de ellos se fueron de Kherson y sí, tenemos informes de que esto sucedió, dijo Sobolevsky. Agregó que el puente de la carretera Antonivka ya no se puede cruzar ni siquiera a pie. Sobolevsky cree que la moral de las tropas rusas está particularmente baja en este momento, ya que todos sus planes con respecto al Oblast de Kherson han fracasado. Los rusos continúan experimentando serias dificultades. El ejército ucraniano, por otro lado, estaba en la agenda con las interesantes tecnologías que desarrolló durante la guerra. En este sentido, los desarrolladores ucranianos crearon un submarino único. La compañía Highland Systems ha creado un nuevo submarino eléctrico autorrecargable llamado Kronos. Este sistema se introdujo como un submarino híbrido con un diseño de casco único que reduce significativamente el consumo de combustible, aumenta la velocidad máxima del barco y utiliza tecnologías sigilosas. Los desarrolladores aseguran que dicho submarino puede usarse activamente en misiones de combate. Por ejemplo, a pedido del cliente, el submarino puede equiparse con hasta seis torpedos eléctricos pequeños, y el cliente puede elegir qué torpedos instalar allí. Se sabe que actualmente la empresa negocia la instalación de seis torpedos Leonardo Black Scorpion en el submarino. Con capacidad para un capitán operador y diez paracaidistas, este submarino ofrece alojamiento cómodo y la oportunidad de hundir barcos enemigos. Además, Kronos tiene un modo de control remoto que funciona a una distancia de más de 250 kilómetros a través de canales cerrados. Bajo el agua, un barco de este tipo puede transportar hasta 3.5 toneladas de carga. En el campo de batalla, el submarino Kronos será útil para una serie de tareas, desde transportar carga en el modo, Kron, hasta golpear al enemigo con torpedos. El fabricante de Highland Systems fue fundado por un equipo de ingenieros ucranianos encabezados por el candidato a la ciencia técnica Oleksandr Kuznetsov, tiene su sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y es conocido por crear un vehículo blindado multifuncional híbrido. En este contexto, me gustaría felicitarlo a usted en particular. Si el ejército ucraniano logra integrar este sistema en su inventario, podría causar serios problemas a los grandes submarinos rusos. Por otro lado, parece que se ha sumado un nuevo susto a los impactantes acontecimientos en el ejército ucraniano. Ucrania vuelve a vender armas estadounidenses. El Switchblade 300 se vende en su sitio web, ya sea como un dron kamikaze a la venta en Kiev o como munición portátil. El precio de venta es de 4.000 dólares. Hace unos meses, Estados Unidos entregó un lote de Switchblade 300 a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Del anuncio publicado en internet, se puede ver que el dron tiene su sede en Kiev. La venta no es única y como el proveedor, fija un precio de 4.000 dólares por unidad, obviamente tienes acceso a un monto mayor. Esta no es la primera venta ilegal de armas documentada en Ucrania. Hace algún tiempo, todas las fuentes confirmaron que el sistema antitanque Javelin se vendió por 30.000 dólares. También hay serias dudas sobre la venta de Stinger MANPADS. Esto se produjo después de que las fuerzas rusas derribaran dos helicópteros ucranianos con estos sistemas sobre Mariupol. Un abogado francés afirmó que dos obuses autopropulsados CISER fueron vendidos a los rusos hace meses, según fuentes militares. Las señales son que el comercio ilegal de armas va en aumento. Ucrania admitió el comercio ilegal de armas compradas a Occidente. La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania ha registrado repetidamente ayuda y ventas de armas de países occidentales. Así lo anunció el director del departamento, Vadim Melnik, en la transmisión del canal de televisión, Ukraine 24, el 5 de julio. Incluso los artículos militares se venden por dinero en efectivo, dijo Melnik. Tenemos tales hechos, dijo. Estados Unidos ha declarado repetidamente que no sabe qué pasó con las armas que suministró a Ucrania. DSCA anunció que se basaba únicamente en la información proporcionada por las autoridades ucranianas. Sin embargo, también enfatizó que la agencia tuvo que enviar equipos móviles para monitorear los números de serie, las reservas y su redistribución al frente, pero no pudo hacerlo debido a la guerra. Creo que este tema debe ser investigado seriamente por investigadores independientes. Deseo que aquellos que abusaron de su poder reciban el castigo más severo. Ahora alejémonos de las guerras y miremos los temas de la cultura popular. Una de las fotos de ovnis más claras jamás tomadas, tomada por dos excursionistas en las tierras altas de Escocia, que alguna vez se pensó que se había perdido, surgió 30 años después. Mirror informa que la imagen, denominada, fotografía de Calvine, descubierta por el académico y periodista David Clark, muestra un objeto con forma de diamante volando en el cielo cerca de Calvine, Escocia. Descrita por algunos como, la mejor fotografía de ovni del mundo, la imagen fue tomada el 4 de agosto de 1990 por dos excursionistas en una pendiente escocesa. Luego, los fotógrafos entregaron las imágenes al Daily Record de Escocia. Sin embargo, después de que se entregó al gobierno británico, por razones desconocidas, la historia nunca se publicó y no se informó nada más. Según los informes, los excursionistas no identificados vieron el objeto de metal de 100 metros de largo deslizarse por la pendiente durante unos 10 minutos, acompañado de un zumbido bajo, mientras un avión de combate pasaba en la distancia. En el pasado, Clark ha trabajado como curadora del proyecto de archivos ovni en los archivos nacionales. El ex curador de Mott, que también es profesor asociado en la Universidad Sheffield IAM, encontró la imagen después de contactar al ex oficial de prensa de la Royal Air Force, Craig Lindsay. Después de que Lindsay trabajara para Mott en los años 90, se quedó con una copia del original. Creo que es absurdo pensar que estamos solos en el universo. Pero estoy del lado de los escépticos que quieren pruebas. Supongo que no estamos solos, pero para eso quiero pruebas. También tengo curiosidad acerca de sus pensamientos. ¿Crees que estamos solos en el universo? Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.